¡Aquí el hoy pago, cualquiera de los dos, a la camina! ¡Aquí el hoy pago, cualquiera de los dos, a la camina! ¡Aquí el hoy pago, cualquiera de los dos, a la camina! ¡Aquí el hoy pago, cualquiera de los dos, a la camina! ¡Aquí el hoy pago, cualquiera de los dos, a la camina! ¡Aquí el hoy pago, cualquiera de los dos, a la camina! ¡Gracias!